Que van piando, que van piando Llévenlas dentro, que no vale más que un rey Llévenlas desde mi amigo, llévenlas desde mi amigo A la sierra del hielo mar Por la calle de Ángel, oí la pala eludora Y los cargos apoyaban en la cadena Y la florista venía, y sonríe de espalda A la gente por la pobre de Ángel Y un buen mazo que a ver, no hay bien ni se veía a usted A ponerme en la soledad la soledad